Ojo, que decimos, el caso Gürtel no es un caso de financiación ilegal del PP, pero eso no significa que la dirección nacional del PP pueda lavarse las manos, porque el perjuicio que se ha ocasionado al erario es por lo menos esos 27 millones. Si un constructor paga comisiones a costa de una obra pública, a continuación repercute las comisiones en el precio. Con 27 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. Es decir, el PP ha dicho, esto no es un caso Filesa, y yo estoy de acuerdo, no es un caso Filesa. Por lo tanto, no hay una responsabilidad penal de la dirección nacional del PP, excepto aquellos que individualmente se hayan corrompido. No veremos imputado al secretario de Finanzas del PP por la razón por la que lo estuvo Galeote y por la que lo estuvo el secretario de Finanzas del Grupo Parlamentario Socialista. Pero eso no significa que Rajoy se pueda lavar las manos. Yo creo que es incomprensible el silencio en el que ha estado sumido durante todo el día de hoy, y el PP probablemente debe disculpas a los ciudadanos, porque no ha sido un caso ni dos ni tres. Si mañana en el periódico sale una cosa mal, pues hombre, podemos decir que cada artículo lo firma el redactor. Si salen dos cosas mal, a lo mejor también, pero si salen 17 cosas mal, la culpa será del director. Bueno, es que son una docena, docena y media, dos docenas los cargos públicos del PP, de una manera o de otra implicados, corrompidos, sobornados por estos individuos. Rajoy tiene que explicar por qué en el PP de repente han aparecido tantos corruptos. Bueno, yo creo que hay tres pruebas de fuego para él. Bárcenas, Valencia. Es decir, yo creo que él no puede respaldar a Camps y a su equipo en estos momentos si no se ponen todos los elementos sobre la mesa, y si Camps no da unas explicaciones exhaustivas que resulten convincentes. Y el partido tiene que pensárselo muy mucho si Camps va a volver a ser el candidato. Porque, como dijo Rajoy, hay cosas que, al margen de que sean legales o no, no son presentables. O el tema de la portavoz del partido. Yo no veo que haya motivos ni para imputar, hoy por hoy, a Anamato, ni tampoco digo que haya que abrirle un expediente sancionador, suspenderla de militancia. Pero, hombre, ¿no es la persona idónea para hacer de portavoz del partido en un momento en el que se pretende dar una imagen de regeneración, de que esto no va a volver a pasar? No estamos siendo benevolentes, estamos intentando ser ecuánimes. Y el que digamos que esto no es Filesa, no significa que no sea grave, y no significa que no existan responsabilidades penales de los individuos y responsabilidades políticas del partido. ¿Por qué no es Filesa? Pues porque no es un sistema de financiación del partido organizado en el que intervengan órganos de la administración. Hombre, es que en el caso de Filesa, el Consejo de Ministros adoptaba resoluciones a favor de las empresas que pagaban por informes inexistentes. Yo no estoy identificando Filesa como lo muy grave y Gürtel como lo menos grave. Habéis hecho esa comparación insistentemente. Sí, pero vamos a ver, lo que quiero decir es que los órganos del Partido Popular no han montado una trama ilegal de financiación del partido. Y te voy a decir, entre otras razones, por qué. Porque los partidos políticos cada vez reciben más dinero. Yo creo que Bárcenas no debía tener despacho en el PP, Bárcenas no debía estar en el Senado y Bárcenas debía estar suspendido de militancia. Aquí lo importante no es quién incurre en una conducta indecente. Aquí lo inaceptable es que existan conductas indecentes. Y el Partido Popular tiene que preguntarse, efectivamente, por qué existía tal propensión dentro de sus cuadros a dejarse corromper. ¿Por qué en Madrid, en Galicia, en Valencia había tanta gente que en cuanto llamaban a su puerta abría la puerta? Y yo creo que algunas de las claves tienen que ver con lo que antes apuntaba Curri. El Partido Popular está olvidándose de las banderas y de la agenda de la regeneración democrática.